¿Qué onda? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un Grisark World y chicos, como pueden ver en el título, pues vamos a jugar siendo Mechasharkira y nos vamos a enfrentar ante el gigantosísimo, poderosísimo, no sé qué es, creo que es un calamar Ya se regué, no puedo decir, bueno nos vamos a enfrentar al calamar aquí en un Grisark World que es el jefe, por así decirlo, del juego y pues esta idea me la había dado un suscriptor bueno, la idea ya la tenía pero igualmente el suscriptor me la recalcó y por aquí les voy a ir dejando el, ¿cómo se llama? el nombre de suscriptor y con su respectivo saludo así que muchísimas gracias por esa ideita crack y sin más vamos a empezar con el video vamos a ver aquí el mapita y aquí está, a ver, de toda una bomba, lo vamos a comprar porque sí, así que desactivamos este modito y como pueden ver está el boss battle o batalla contra el jefe para que aprendan mijo, yo soy inglés y dice derrota al calamar colosal tan rápido como puede sharkira, bueno meca sharkira ya lo tenemos al máximo con sus habilidades y de hecho le voy a, le puse potenciadores, ¿ok? tiene el potenciador de salud extra, velocidad extra y turbo extra así que pues va a estar fácil perdón si se escuchan los perritos ladrando pero no hay modo de callarlo, no sé si les cállense por favor el hocico y pues nos vamos a equipar cualquier tiburón, vamos a equiparnos este gordito y nos ponemos a max porque pues max es max, ¿saben? así que vamos a continuar ya, ahora sí y vamos a jugar contra el calamar, se me confunde y pues no sé, pienso que vamos a jugar dos veces contra el calamar para ver si podemos así romper el record bueno, mi record, de aquí pues ahí está el pinche calamarzote, es muy grande y acaba de llegar con precaución le golpeamos su ojito para que llore, llore y esté, uy me acaba de pegar, no estuvo planeado eso pero no me importa, ¿por qué? porque no, no me importa, no me importa tu vida y le volvemos a pegar, creo que esta vez no me dio, uy ahora le vamos a comer los tentaculitos para que sepa, sepa, sepa lo que sufre, lo que sufrimos ahora le vamos a dar un golpecito y creo que sigue el golpe de él cuidado, uy, qué pasa crack, no eres tan rápido, no eres tan rápido, ¿cierto? no eres tan rápido contra mí, uy no, mejor me cae, yo lo seco y le seguimos golpeando como a un, uy no, 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 uy, uy, casi la riego y cuidado, 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 le damos, turbo, 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 no, no nos va a pegar uy, uy, qué pasa master, pero qué te pasa, qué te pasa, te piqué el ojo perdóname niñita, trégale una falda a la niñita porque lo veo un poco triste y cuidado, y ahorita bomemos y le damos más, más amor, más cariño, más ternura llevamos 10 de 24, ahora no sé bien cuántas serán y le pegamos rápido antes de que reaccione y pum ¿qué te pasa master? eh, 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 no, que eras el jefe según tú eras un jefe, todos te derrotan llevamos un minuto con 35 segundos peleando contra él y aquí ya la regué porque tuve que haberlo comido desde aquí y seguimos, 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 cuidado, 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 no, 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 me agarró no chicos, me acaba de agarrar y me está masticando como una papita frita no, 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 tenemos, no, 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 es que, que eso no se hace hey, otra vez, en serio pero déjame loco, pero me vas a matar, inútil y ándele loco nos lo cargamos un tantito y nos recuperamos un poco la vida subimos y lo volvemos a golpear, así de fácil y seguimos por aquí, lo seguimos golpeando cuidado, cuidado, ey muy pegues, vieja tonta y no, no está, creo que sigue golpe así que le seguimos con su golpezao su respectivo golpe al chilloncito y nos comemos aquí sus, sus tentáculos para que, cuidado, no, 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 no uff, creo que nos alcanzamos a salvar espero que sí, ahí está, cuidado uy, uy, mijo, ándale, coma chicharrón pobrecito calamar, todos lo maltratan es que es el jefe del juego y todos lo maltratamos por ser tan mal jefe solamente le pegamos y ya, quedan súper poquitas sus tentáculos, ya no quedan tantos no, cuidado, 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 cuidado uy, que pasa master no alcanzas, no alcanzas, no alcanzas pues toma, no, 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 no ey, pero si ya no tiene ya no tiene, ey, que, 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 que te pasa y por último, nos lo derribamos nos lo derribamos, dije y ya, ya es todo, creo que ya es todo va a explotar ahora y pum calamar colosal derrotadísimo nos tardamos 3 minutos, ok 3 minutos, 12 segundos para acabar con su vida conseguimos casi 2 mil moneditas y aquí, pues, está bien cuidado, que, que me estoy muriendo me estoy muriendo chicos, ayudadme no, he tomado agüita necesito un poco de agua fresca y voy a tomar agüita porque si no toman agüita se van a morir ahora continuamos con el segundo round fueron solamente 3 minutos, ok no sé si poniéndole otros accesorios pueda ser la casualidad no disponible el jetpack el campo de fuerza no lo ocuparemos y eso tampoco tal vez el no, 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 no lo dudo muchísimo chip, no hace nada will, tampoco este, tampoco este, tampoco es que no hacen nada las mascotas no me ayudan en absolutamente nada y, pues, de todos modos vamos a darle el segundo round le vamos a dar una pequeña oportunidad al calamar para derrotarnos así que creo que no se puede en este modo creo que solo es este mapa no, no, no no se puede ponerlo en modo extremo no sé cómo se diga pero ese modo está también difícil vamos a hacer otra partidita para acabar con la vida del gigantesco calamar vamos a hacerlo calamar a la plancha no sé si haya calamar a la plancha tal vez si haya calamar a la plancha yo pienso que si allí está el calamar en la otra fueron 3 minutos 12 segundos aquí pues esperemos que menos vamos a empezar rápido no quiero no quiero más bien tener que estar tanto tiempo sin darle ¿saben? porque quiero que este sea rápido creo que andele otro golpecito ahora tocan sus golpes ah no, no, no toca devorar los tentáculos toca devorar los tentáculos comimos unas cuantos poquitos y cuidado uy andele mijo esto se llevó se llevó una pequeña hostia en los ojos otra hostia en los ojitos así que chilla la niña no, 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 no no, no, no me metí cuidado uy no ahora toca toca hacerlo sufrir toca comernos su partecita ¿saben? toca comernos sus sus preciadísimas tentáculos venimos de nuevo le pegamos porque sí porque eres bastante fácil calamar jefe imagínate ser un jefe y que todos te derroten fácil y rápido subimos de nivel con shark god y listo acabamos con dos de sus tentáculos y le pegamos una pequeña hostia en el ojo creo que esta tenemos que acabarla más rápida ok entonces ya le volvemos a pegar dejen que abra su ojito que abra su ojito y le damos otra claro que sí claro que sí chicos no que eras el chido no que eras el chido a ver según yo me quedé con que tú eras el jefe del juego no parece que cuidado uy no nos metió una tremenda nalgaduta nos dio nos dio en las nachitas un pequeño golpe pero no importa ¿saben por qué? porque lo derrotaremos pegándole en el ojito y aquí ya está el otro el otro el otro el otro venga le queda uno y medio si no me equivoco es un golpe y ya vamos a llegar a los dos minutos si lo logro derrotar antes de los tres minutos es tiempo record para mí con eso les digo todo y continuamos otro golpe otro golpe eso eso y ya solo queda el último tentáculo el último tentáculo el último el último y por favor no 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 cuidado 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 uy a ver no que eras experto eres un experto maldito tonto y no ok ok no eso es injusto injustísimo ¿cómo nos va a agarrar así? a ver cuidado ¿qué está haciendo? no no aléjate aléjate me estás toqueteando eh me estás toqueteando no me toques no me toques hey hey pero por favor eres capaz ándele loco y ya solamente queda darle un pequeño golpe en el ojo y pum 2.40 segundos para destrozarlo así que pues fue más rápido fue bastante rapidito y nos fue bastante esta vez nos fue mucho mejor hicimos el mejor tiempo 2 minutos 44 hubo como unos que serán 30 segundos de diferencia pero igualmente es un tiempo bastante guapo y dice que no estamos conectados a internet y exactamente no estamos conectados a internet quiero que vean y no estamos conectados ¿por qué estás conectado? porque si no me mandan mensajes solamente voy a usar el internet cuando tenga que usar el internet así que ustedes no opinen son mis videos y ustedes los ven los amo muchísimas gracias por todo el apoyo que dan día con día a todos ustedes y pues aquí está eso fue todo que hay una pequeña ofertita de por 200 pesos 2000 este ¿cómo se llaman estas cosas? uy 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 perlas 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 y pues esto fue todo lo del video chicos espero les haya gustado y no sé ya tomaré yo la captura contra el hermoso calamar que no 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 pudo contra nosotros chicos nosotros tenemos pecho de acero ombligo con 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 muchas pelusas es una pequeña bromita pero venga no importa eh eh si se me va muy rápido la pinza eh que estaba diciendo ah si es el final ay no que triste eh y pues ya esto fue todo el video chicos espero les haya gustado si fue así ya saben que se pueden suscribir al canal dejar un pequeño like un comentario y compartir compartirlo con sus amiguitos si les gustó si no les gustó comenten porque no les gustó en lugar de estar tirando malos comentarios así dejémoslo claro malos comentarios y pues nada chicos hasta la próxima cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!